Quiero invitar a todos los que nos escuchan a participar en la campaña de 40 días por la vida. Queremos hacer un gran esfuerzo. Todos los que no estamos de acuerdo con el aborto, hemos decidido trabajar, hemos decidido hacer algo. Uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo es dar 40 días de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, en ayuno y en oración, poniéndonos enfrente de un lugar en el que se hace el aborto, a unos pasos del lugar en el que los niños mueren. Queremos estar orando para que ninguno de ellos muera solo y para que las mamás tengan también cerca de ellas, en el último momento, en el momento crucial de la existencia del más débil, la posibilidad de pensar con nuestras oraciones, cuál es la mejor decisión para el bebé que llevan dentro. Queremos invitarte a ti, que nos escuchas, a sumarte a esta campaña, a estas campañas, porque en tres lugares, en Coyoacán, en la Colonia Roma y en Iztapalapa, haremos estos 40 días de ayuno y oración por la vida, para salvar almas, para salvar a los niños, para salvar mamás y para salvar a nuestra patria. Esta es una acción de fe. Tú tienes fe, la fe no se puede quedar solamente en el interior. La fe que no se muestra en obras es una fe muerta. Recuerda la palabra de Dios, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. 40 días por la vida es una oración apostólica y un apostolado lleno de oración. Te invito, ven con nosotros, no dejes pasar esta oportunidad del 18 de febrero al 29 de marzo. Gracias por ver el video.